Si no me llamo, no puedo dormir, niño de mama no puedo salir Tengo mi swag y mi love por los B, tengo mi swag y mi love family Cambiando la historia yo siempre fui así, camiseta ancha luego por mi team Sigo jugando desde que nací, tuvo que hitar todo el mundo por mi Vamos a dar una vuelta, vamos a tomar una vuelta, el sol no se espera a la vuelta Tengo la panza revuelta y la risa quedan fuerte Pero no importa na', solamente ma', vivo real si te tengo cerca Y baby no quiero que tú termines, es otro día ma' que te piso y vas a miles Sin evitarme la tristeza, lo que hago no te decide, me va pa' bajo el sol y que lo malo se destile Sabes que yo sueño en una manera que me despierte y que te veo casi siempre Mami esta mierda por siempre, mami esta mierda por siempre Si no me llamo, no puedo dormir, niño de mama no puedo salir Tengo mi swag y mi love por los B, tengo mi swag y mi love family Cambiando la historia yo siempre fui así, camiseta ancha luego por mi team Sigo jugando desde que nací, tengo que hitar todo el mundo por mi Lo hago todo por mi team, llegamos los reyes, los capos del swing Desde guachín, soñamos con esto, lo vamos a cumplir Yo sigo en el ring, golpeando, partiendo, explotando los beats Soy el MVP, joven de oro, Shaquille O'Neal, con el Juló en el mapa Grabamos uno, te baila la tapa De rally los trapas, llegamos al party, ninguno derrapa Metido en la trampa, en tu trompa, dejamos la estampa Internacional es la marca, para el mundo, gamba o saca Este L.M. te lo saca, marco triple, te pide mi casaca De Luka, Modric, mis patas, 2007, promesa croata No es mierda barata, Don Perignon, el riñón te lo ataca Superman sin capa, sacamos el hit del pueblo, nadie lo debata Si no me llaman no puedo dormir, niño de mama no puedo salir Tengo mi swag y mi love por los B, tengo mi swag y mi love family Cambiando la historia yo siempre fui así, camiseta ancha luego por mi team Si yo jugando en el deck en el city, tu bókis hita, todo el mundo por mi Tu bókis hita de hita de hita de hita Tu bókis 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 hita de hita de hita Gracias.